Este martes fueron electos los 10 nuevos magistrados al Consejo Supremo Electoral. Seis son del Frente Sandinista. De esos se reeligió a Mayra Salina y Lumberto Campbell. Mayra Antonia Salina Uriarte, Lumberto Ignacio Campbell Hooker, Cairo Melvin Amador, Cairo Melvin Amador y Leónson Naik Julián. Leónson Naik Julián. Estos son los 7 magistrados propietarios del Consejo Supremo Electoral. Continúo leyendo. Adriana Marina Molina Fajardo, magistrada suplente. Maura Lisset Álvarez Ortiz, magistrado suplente. Y Alberto Julián Blandón Valdizón, magistrado suplente. Con él tenemos los 10 diputados, digo, 10 magistrados. Por su parte, la presidenta del PLC mostró su inconformidad. Nosotros somos la primera fuerza de oposición. No nos correspondía un suplente. Quedamos en lo mismo, un suplente. Y está el Frente, la mayoría es, para nadie desconocido, que ellos tienen 70 votos. Y nosotros apenas somos 14, ¿verdad? Pero en derecha y como presidente del Partido Liberal Constitucionalista, a nosotros no correspondía dos. Por su parte, el diputado Brooklyn Rivera votó por la reelección del Humberto Campbell y agrega que esto se dio ya que son amigos. Obedece una amistad personal, pues él es un costeño y yo creo que hay una persona no muy encerrada y sí, efectivamente, le he dado mi voto por ser originario del Caribe y por la amistad que yo. Noticias 12, Darlene Tellez.